jajaja, primero le pegamos y después le hablas bonito jajaja, memen ay, así es como se le debe de tatá ay, memen a ver oh ese, ese es el ah, este es bueno, este es de nosotros, o no sé oye, aquí está uno gandote ay, ese es el que nos pegó creo hace rato ¿que sí? ¡Hola! A ver. Si alguien se torna agresivo contra nosotros, podemos tratar de hacerlo como de disculparnos. ¡Ay! A ver, este no sé qué quiere. ¿Quiere dinero? No, pero no le voy a pagar. ¡Ay, tenemos que pagarle! ¡Ya me iba a pelear con él! ¡Ay, ya nos quitó dinero! ¡Ay! ¡Ay! Ahorita le voy a pegar por la espalda. ¡Oh, ya se me escapó! ¡Oh! ¡Ay! A ver, vamos a ver qué tenemos que hacer. Vamos a movernos en el bloque. Dice... Dota... Dota suavemente. ¡Y ahí está! Vamos. Ahí está. ¡Ay! Tenemos que abrir el locker. Ahí está. ¡Ay, a ver qué sacamos de aquí! ¡Ay, sacamos una playera! ¿Y ahora? A ver, los prefectos son... Son los puntos de ojos del Dada. ¡Ay, mamá, ya llamamos la atención! ¿Ahora dónde tenemos que ir? ¡Ay, no sé! ¡Ay!